Bienvenidos al segmento de deportes con ustedes, Iván Zavala, con la actividad nacional y del mundo en el fútbol, la coronación del Barcelona, así mismo en el boxeo profesional, tanto nacional como a nivel mundial. Vamos a arrancar con el fútbol porque el Barcelona se ha coronado campeón en liga, era de esperarse, ya la liga la tenía en el bolsillo, era cuestión de tiempos y de que transcurrieran las jornadas y finalmente en la jornada 35 con este gol de Lionel Messi, el Barcelona se impuso por la mínima diferencia ante el Levante 1-0, el gol de Messi fue a los 62 minutos de juego y de esta manera el Barcelona tiene 83 unidades, le saca 9 puntos al Atlético con 74, sin embargo hay que tomar en cuenta el hecho de que aunque quedan 3 partidos, o sea 9 puntos en disputa, ya no hay manera ni aún perdiendo todos los juegos el Barcelona y ganándolos todos el Atlético por aquello de los enfrentamientos entre sí y posteriormente también el gol a veraje. Mientras tanto el Real Madrid con 65 unidades, mientras vemos la celebración del equipo azulgrana, título 26 en la Liga de las Estrellas. En el boxeo profesional en Nicaragua, René el gemelo Alvarado, retador a título del Mundo de las 130 libras, no la tuvo tan fácil frente a Eusebio Osejo, ganó bien, sin embargo el combate en el séptimo round, sin embargo un corte no intencional provocó que se detuviera el combate en el round 7 frente a Osejo. Escuchamos a Alvarado. A la entrevista en el pensaje obviamente casi los medios trataban de ver una pelea fácil, yo le dije que no, yo creo que este es un peleador de mucha experiencia, hay que venir al 100% en condiciones porque no se puede dar la sorpresa y nosotros no queremos eso. Los dos, los dos, Machado obviamente que tiene una pegada muy respetada, pero Cancio es un peleador aguerrido que va para adelante y es un estilo que no te va a complicar, obviamente que yo creo que las condiciones van a ser fundamentales para cualquiera de los dos. Sí, obviamente ahorita Usebio nos sirvió bastante, verdad, a tratar de mejorar en algunos puntos que nos hizo falta, pero obviamente puede ser lo que queríamos, verdad, un peleador que nos exigiera para así tratar de ver nuestros errores que nosotros seguimos cometiendo. Sí, la verdad es que fue un muchacho que nos exigió al máximo, o nos exigió al máximo, obviamente que yo creo que las condiciones que nosotros andábamos era la que nos sacó a flote ahorita esta noche. Yo siempre lo digo, que lo voy a seguir diciendo a nuestro próximo campeón, que en este caso es René Alvarado, estamos esperando ya que se le vengan las oportunidades de otro Mundial a René, yo creo que fue un espectáculo muy bueno, lo que hemos puesto nosotros en Nica Boxing ahorita, creo que hemos logrado poner un evento muy bueno el día de hoy. En el caso de Félix, nosotros vamos el día 11, 11 del mes de mayo, y vamos a regresar el día 21 de mayo, esperando que vuelva Félix con la corona también en alto. En el boxeo a nivel mundial, el gallo Estrada le ganó a Rumbinsay en la pelea de revancha, la número 2 entre estos dos pugilistas, y es que en febrero del año pasado había ganado Rumbinsay, apretadamente el combate frente al gallo en aquella oportunidad 115-113. En la pelea número 2 de revancha entre estos pugilistas, el gallo mostró una mejor preparación, boxeó durante toda la noche, manejó a la distancia al peleador tailandés, que no pudo alcanzarlo en cuanto a las combinaciones requeridas se refiere, y tampoco los golpes de poder llegaron. Muchos vieron la pelea amplia a favor del gallo Estrada, realmente gana el gallo Estrada, gana bien el combate, sin embargo, yo considero que la pelea iba amplia hasta el noveno round, porque del 10, el 11 y el 12, Rumbinsay aprieta un poco el acelerador, para mí gana esos tres últimos asaltos, aprieta un poco las tarjetas, pero ya era demasiado tarde en ese momento, porque el gallo Estrada había dado una cátedra de boxeo en los primeros o nueve rounds del combate. Yo vi ganar cinco asaltos, sin embargo, a Rumbinsay y siete al gallo Estrada. Por lo menos los primeros cuatro de calle para el gallo Estrada, y ahí el séptimo y el noveno round también lo ganó Juan Francisco Estrada en el boxeo profesional en las 115 libras. Y también en el béisbol a nivel nacional hubo jornada del campeonato Bomares este fin de semana. El Boer se impuso y por barrida en la serie frente al equipo de Masaya este fin de semana en la continuación del campeonato superior de béisbol. De manera que el Boer se mantiene en la primera posición del torneo. Otros resultados, la Costa Caribe le metió dos, bueno, se la haya central dos de tres partidos a la Costa Caribe en la serie. Matagalpa también ganó su serie 2-1 frente a Ginoteca. Los Dantos le ganaron la serie 2-1 al equipo de Rivas en el Pomares. Y cerramos con la NBA, donde el equipo de los Warriors ya está arriba en la serie frente a los Rockets de Houston. Con conferencia del oeste, el equipo de los Warriors se impuso 104-100 frente a los Rockets de Houston. Kevin Durant con 35 unidades en el partido. André Guidalla con 14 y Damon Green con 14 unidades también para la causa del equipo de los Golden States. Mientras tanto, los Celtics de Boston adelantan la serie 1-0 frente a los Bucks de Milwaukee después de su triunfo 112-90 en la NBA. Finalizamos de esta manera el segmento de deportes. Les acompañó Iván Zavala. ¡Suscríbete al canal!